Sí, 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 me pone cachondo porque a veces me tolfrían y me cargo en un estribo, me dejo de movida. Bueno, aquí estamos en la careta Urrestei. 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 Allí tenemos a Chiqui, los Espolones. A Chiqui, los Espolones, a Iluits. Y aquello de allí es la zona de Urquiola. Y aquello es Gorbea, mira. Aquello que se ve al fondo allí es Gorbea, con la niebla. Y ahí están Diego y Bea. Y otra cordada que nos viene de por allá abajo. Otra que nos viene ahí pisando. Y allí tienes tu coche, ahí al fondo, abajo del todo. El coche está ahí. Y este es el pasito de la vía más difícil que tiene ahí empotrao Abel a la rodilla. O sea, allí tenemos... Me pone la rodilla de Abel. Allí tenemos la Bargorri. Ah, y la Chimenea María. Y Busquiarre. Y la Chimenea María. Esta. La María Chimenea. Es una pasada. El Monte Hoyce al fondo. Y Durango. Y Abadiño. Y aquello del fondo es el Orrio, mira. Aquello del fondo es el Orrio. Allí. Ah, pues nada, que todo esto es muy bonito. Chau. No. Ah. Tieno.